Cuando Sali de la Para Válvame Nadie Mi Avesto Sali Sin No Puyo Una Linda Guachin Anga Ya Puyo Que Sé Vino Tras De Mí Que Si Señor Si a Tu Ventana Llega Una Paloma Trátala Con Cariño Que Es Mi Persona Cuéntale Tus amores Bien De Mi Vida Cuéntale Tus amores Que Es Cos Mía Pachin Que Si Hay que Dame Tu Amor Hay que Vente Conmigo Chiquita Ad Donde Vivo Yo Si a tu ventana yuta una paloma Trátala con cariño, que es mi persona Cuéntale tus amores, pián de mi vida Con un ala de flores, que es cosa mía Ay, chingita que sí Ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chiquita ¿A dónde vivo yo?